Contento de poder visitar la universidad, una universidad que obviamente tiene mucha relación con nosotros, en lo institucional, en el ministerio y lo personal, bueno, por ser una universidad del sur y obviamente si bien uno no ha pasado por estas aulas, en el caso personal, pero sí ha tenido siempre una especial consideración y cariño. Bueno, y hoy venimos acá porque la Universidad de Río Cuarto participa dentro del Consejo Consultivo de las Buenas Prácticas Agropecuarias. Y bueno, este programa que viene ya desarrollándose desde hace más de 7 años, tratamos de, en la entrega de los aportes, ir haciendo partícipe a cada una de las entidades que participan en el Consejo Consultivo, que son más de 50, aquí en Río Cuarto generalmente lo hacíamos en la sociedad rural, pero también en otras instituciones y bueno, como lo hicimos en otras universidades, tanto en la Nacional de Córdoba, Villa María, la Tecnológica, la Católica, ahora también convocamos a los productores a esta casa de estudios para entregar estos aportes. En un momento tan particular de la universidad, también es cierto que estamos acá porque, no por un respaldo, porque la universidad no necesita un respaldo nuestro, pero digo, sí un acompañamiento en un momento tan particular de la educación pública. Así que creo que en ese sentido, lo ha dicho nuestro gobernador Martín Llerzora, nosotros creemos que los cambios que hay que hacer en el país tienen que resguardar los sectores más importantes que tiene la vida institucional y política de nuestro país y de Córdoba, como es la producción, el trabajo, la educación y la salud. Entonces en esto la universidad juega un rol importantísimo. El promedio de los aportes de BPA oscilan entre los 150.000 y 170.000 pesos de promedio. Este es un programa que abarca productores grandes, medianos, pequeños y de todo tipo de producciones y el monto varía de las hectáreas y de las producciones y de las prácticas. Entonces vas a encontrar que hay productores, a lo mejor hortícola o apícola, que en relación van a recibir menos que un productor agrícola, que a lo mejor tiene hechas 10, 15 prácticas que son en definitiva todo lo que tienen que validar. Por eso que Oxira, pero para que ustedes tengan una idea, porque hoy hablar de monto, por ahí se denaturaliza mucho, pero el presupuesto para el año 2024, que se va a iniciar ahora en el mes de abril, mayo, el programa, son 1.000 millones de pesos. Y a su vez, el productor que valida buenas prácticas también tiene un adicional de descuento del 5% del impuesto inmobiliario rural. O sea, que se suma al aporte que entregamos hoy, el 5% de descuento del impuesto inmobiliario rural.